Buenas tardes señorita, ¿a dónde la llevo? Al cemeterio de Miraflores, por favor Muy bien señorita Sí, ¿podemos por favor pasar antes por la iglesia de San Fermín? Claro señorita, no hay problema Señorita, disculpe, pero es muy raro ver mujeres solas por este sector Lo digo porque es muy peligroso Dígamelo a mí, que lo sé muy bien Por saberlo, no deja de ser peligroso Se parece bien padre Disculpe señorita No se preocupe, yo amo a mi padre Aunque ya no me visite Joven Señorita, me asustó Disculpe, ¿me puede llevar por favor? Claro, claro Suba, suba Disculpe señorita, ¿y usted es de por aquí? Sí, yo vivo a Miraflores, en la casa número 10 Yo nunca la he visto por ahí ¿Cómo se llama? Yo me llamo Jonathan Webb ¿Y usted? Yo me llamo Cristina Cristina Flores ¿Por aquí está bien? Sí, espere un momento, por favor ¿Estás segura de que va a entrar ahorita al cementerio? Sí, tengo que visitar No se tarde, por favor No se tarde, por favor ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Qué le pasa, caballero? No sabe que este es un lugar sagrado No grite, por favor Disculpe, solo estaba llamando a una señorita que entró aquí No ha entrado nadie El cementerio está cerrado desde hace varios meses atrás No le abro la puerta a ningún cristiano vivo Pero yo vi que entró aquí Por favor, no entró nadie vivo aquí ¿Qué le pasa, señor? Señor ¿Qué le pasa, caballero? Al fin despiertas ¿Qué me pasó ayer? Me duele la cabeza ¿Cómo que qué me pasó? Eso es lo que yo te pregunto ¿Y dónde estuviste? Lo último que recuerdo es que dejé a una mujer en el cementerio ¿Cuándo la dejas en el cementerio? Ayer 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 es imposible Llevas durmiendo dos días Y aparte lo de la mujer sí te creo Porque mira, se olvidó de este collar en el carro Cierto Ahora mismo le llevo esta y le voy a cobrar la carrera, mi amor Oye, pero... ¡Buenas! Sí Buenas tardes, jefe, disculpe Estoy buscando el papá de Cristina Flores Yo soy su papá Disculpe, jefe, lo que pasa es que hace dos días le hice una carrera Yo soy taxista Entonces Como verás, no me pagó, jefe Espere, caballero Usted está confundido de dirección Y de persona ¿Por qué? Porque Mi hija Hace años atrás que falleció ¿Cómo va a ser? Pero no puede ser, jefe Ayer Hace dos días, como le dije, me dejó esto en el carro ¿Cómo? Abandonado No, no No puede ser Espere aquí, por favor Caballero Esta es la señorita que me ha hecho La que usted llevó Sí, esa misma, jefe Incluso vestía con la misma ropa Y el mismo collar Mira, ahí se le nota el mismo collar Hace dos días Cumplió ocho años de Fallecida mi pobre hija Así que No puede ser Tranquilo, jefe Puede ser Ella me indicó Que lo amaba muchísimo, jefe Perdóname Hija, por no haberte pasado una misa Por haberte olvidado Tranquilo, jefe Ella Ella, ella Falleció en accidente de tránsito Atropellada por un borracho Hija, perdóname Esto no va a pasar Tranquilo, jefe Solamente Ella también me indicó que Que no la olvidara Solo quería eso Que usted no la olvidara, jefe No va a volver a pasar Gracias, caballero Muchas gracias Que pase, hija Aló, Andrea Hola, mi amor ¿Qué pasó? Acaba de llegar la señorita a la casa ¿Pero qué señorita? A la que le hiciste la carrera hace dos noches ¿Qué te dijo? Solo se disculpó y canceló lo que te debía Y hasta te dejó propinas Espérame, espérame Tengo algo que contarte Chao Nunca te olvides de tus seres queridos Recuérdalos Y visítalos Cada vez que sea posible Tengo algo que fortale